Bien, continuamos a través de Gigacom y en este caso tenemos visitas. Hoy aquí en los estudios del canal nos están visitando la gente de Las Crestonas, en este caso la categoría Mami Hockey, porque han obtenido el bicampeonato en la Asociación Reconquistense de ese deporte. Están varias de las integrantes del equipo y por supuesto también el entrenador del mismo. Pero vamos a comenzar un poco, que nos cuenten la historia de esta institución que es joven, el hockey, recordemos que es un deporte que hace muy poco se está practicando en nuestra ciudad. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andas? Bueno, contanos un poco la historia del club. Bueno, nosotros nos juntamos, nos convocamos hace aproximadamente 4 años, un poquito más puede ser, comenzamos con un profesor que era de afuera. Nos juntamos a veces en el boulevard a practicar, otras veces en la zona de Vialidad, porque todavía no teníamos un lugar fijo donde practicar, hasta que bueno, salió el comodato de la municipalidad y pudimos adquirir y tener nuestro club allá en el play donde se conoce, frente a la rural. Que pertenecía al parque de ciclismo. Claro, exactamente. ¿Con cuántas categorías arrancó el club? Mamis, nada más mamis. Entre verados con algunas más chicas que se acoplaban con nosotras, que sería la que hoy tenemos categoría primera sería. Bien, y la etapa de Nelson, ¿cuándo arranca? Yo arrancí con las chicas el año pasado cuando entramos en el primer campeonato y ahí quedé y ahí estamos. Bueno, y han obtenido el bicampeonato Florencia el año pasado, ¿ustedes obtuvieron este mismo torneo? El año pasado participamos, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a Luis y buenas tardes a todos los televidentes de tu programa. Bueno, ahora paso a contarte que nosotros el año pasado participamos de una liga en la cual también se disputó en Reconquista. Tuvimos la oportunidad de salir primero. Se jugaron también seis equipos de distintas localidades. Jugó Carmen Luisa de la Ciudad de Reconquista. También estuvo Huracán de San Javier. Román, en el cual participaba el equipo de Las Guapas. También estuvo otro equipo de Román y Alejandra también. Así que con nosotros contábamos con seis equipos y salimos primero, perdón, en esa oportunidad. En este año tuve la oportunidad también de participar en este hermoso equipo en el cual con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque quiero aclarar que todas tenemos trabajo, todas somos madres, todas tenemos hijos. Y bueno, fuimos poniendo un poquito de granito de cada una y bueno, llegar a este objetivo que es salir primeras en este círculo reconquistense de la parte norte de nuestra provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cómo hacen durante la semana para encontrarse, para practicar? ¿Dónde lo hacen? Y ahora, porque está haciendo mucho calor, lo estamos haciendo a las 21 horas en el predio de nosotras, porque tenemos también iluminación, gracias al esfuerzo nosotros de los beneficios que hemos hecho. Hemos comprado reflectores y estamos practicando de noche ahora. Bueno, y en cuanto a la conformación del equipo, ¿cuántas chicas lo integran? Bueno, el grupo de Mami se está conformado por varias chicas, en el cual fuimos varias fichadas. En alguna oportunidad fuimos las mismas, en otras oportunidades fueron otras chicas que hoy no están aquí presentes. Las razones son, como ya te dije, nosotros somos todas madres, tenemos hijos, trabajo y responsabilidades. Y esto es un enorme sacrificio en el cual cada una por ahí tiene que dejar algo que hacer. Y bueno, en la oportunidad somos de estas 10 en las que generalmente fuimos a competir en esta liga. Nelson, en cuanto a lo deportivo, ¿quién es la arquera del equipo? ¿Quiénes juegan en defensa, en el medio, en ataque? ¿Cómo es? Y la arquera es Sandra Ábalo. Después la defensa juega Evelin, en el medio juega Janina Acevedo junto a Celina Gorsito. Y después juega Alejandra Cualgaro con Cintia Escobar y adelante Claudia Bento, que salió por dos años consecutivos goleadora del campeonato. Bueno, ¿y cómo se hace para evaluar cada partido? ¿Hay alguna técnica en especial? Pregunto esto porque la verdad que de hockey, cero. Y mirá, todos los partidos son distintos, cada equipo es distinto, te juega de distinta manera. Nosotros, gracias al esfuerzo de las chicas, como decía Florencia, le pusieron todo. Llegamos a la final, ganándole a Reconquista 7 a 2. Habíamos clasificado en un play-off de 4, nos tocó con Reconquista, le ganamos 7 a 2. Pasamos a la final. Vos fijate que pasábamos a jugar con el invicto del campeonato, no había perdido ningún partido. Y solo tenía 3 goles en contra. ¿Ustedes eran 7? No, esa era la costerita, pasamos a la final a jugar con ellos. A ganar la Reconquista, ellas le ganaron a Román y pasamos a jugar una final, nosotros con la costerita. ¿De Avellaneda? De Avellaneda, el equipo. Y bueno, le empatamos 0 a 0 y fuimos a los penales. ¿A los penales? A los penales. ¿A los penales? Nosotros, ellas tienen una enorme diferencia, tienen un mejor equipo sin duda que el de nosotros, porque son jugadoras muy jóvenes, están sobre el límite de 30 años, cuando nosotros pasamos los 35, que se siente jugando a las 2 de la tarde, se siente mucho el calor, pero eran locales, tenían esa diferencia que nunca habían perdido, que eran invictas. En todo el campeonato no habían perdido. Claro, siempre empateó o ganaban. Ellas iban invictas, tenían 35, no sé cuántos puntos en todo el campeonato. Y bueno, nos tocó... ¿Ganales por penales? Por penales. Australiano. Australiano. ¿Y cómo es esto de australiano? Difícil. Difícil. O sea, nosotros estamos acostumbrados al penal con bocha fija, o sea, con bocha quieta, como el fútbol, parecido. El australiano es, son 8 segundos donde la arquera tiene un mano a mano, por decirlo en criollo, donde es la jugadora con la arquera. María. María tiene que tratar de convertir el gol a la arquera, en 8 segundos. Así es la... Así fue. Esa es la modalidad penal de autoridad. ¿Atajaste alguno? Sí. Por eso estamos confiados. Trae el brazo, Sandrita. Ahí tiene la marca. Según la marca de la atajada. De la atajada que no llegó al campeonato. Ah, bueno. Un lindo recuerdo. Sí, sí, es un deporte bastante riesgoso. Tiene palo, bocha, los golpes, bastante arriesgado. Por eso, generalmente, el arquero o la arquera siempre tiene... Tiene la protección. Toda esa protección. Exactamente. Y en el caso de ustedes, ¿siempre tuvieron que viajar a Reconquista o ellos venían también a... No, ellos venían también porque cada equipo tenía su localía. Como el fútbol. Tiene su fecha, se juega una vez al mes y se iba rotando en cada club de los equipos que participaban. Así que en una jornada jugaban varios partidos. Sí, acá, exactamente. El Javier se jugó la segunda fecha. Que fue el 12 de julio. Cada equipo jugaba tres partidos y otros dos. Y los partidos de hockey, ¿de cuántos minutos son? De 20 minutos, dos tiempos de 20 minutos. En nuestra categoría, aclaremos. En nuestra categoría, por la edad y todo eso. En categoría mami, sí. En primera, por ejemplo, es de 30 a 40 minutos normal, como si fuera un equipo de 11, por ejemplo. Bueno. Y ya les han entregado los premios, absolutamente todo. Vemos que han traído algunos premios. Sí. En la oportunidad tenemos el primer premio. Ahí está. ¿2015? Y el otro es el de este año. 2016. Bueno. No sé si quedó algo más. ¿Quieres comentar? No, simplemente que vamos a seguir en este deporte. Todas juntas, unidas como siempre, luchando, haciendo beneficios por los viajes, por el club y por un próximo nuevo campeonato. Y, principalmente, agradecerle a nuestra familia, porque son los que siempre están con nosotros. Nuestros maridos, nuestros maridos, nuestros hijos, la gente que colabora siempre, siempre que están en el club o cortando el pasto o ayudándonos en lo que sea. Claro. Invitar a todos los que se quieren sumar a nuestro club, ya queda la invitación en las distintas categorías, Mami y Primera. Y bueno, a seguir remándola para el año que viene tener un nuevo año frutífero. Y bueno, les recuerdo que en el 27 tenemos un torneo de cierre y apertura. Así que, bueno, quedan todos los clubes invitados, los que tengan la oportunidad de ver este programa. Y bueno, agradecerte a vos una vez más por habernos invitado. En el caso de Nelson, ¿renovaste el contrato ya? No. ¿No? Eso no va a pedir. No, 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 nos quiere abandonar, parece. Pero me parece que no nos vamos a dejar. Bueno, felicitaciones y a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Gracias. Fue una producción de Gigacom.